Hemos dicho que en ese momento estamos viviendo tiempos de inconstitucionalidad e ilegalidad con la autoprórroga que ha autorizado el Tribunal Constitucional y que eso puede generar en el futuro cercano un caos jurídico. Es decir, esos actos de los magistrados y magistradas prorrogados pueden ser susceptibles de nulidad, ¿no es cierto? Pero además de responsabilidades penales en el caso de la actuación individual de cada magistrado o magistrada que sea prorrogado fuera del mandato permitido por la Constitución. Entonces, nosotros creemos que la solución, la salida que se puede dar en 60 días es un llamamiento a referéndum nacional, donde serían dos cosas. Por un lado, se preguntaría al soberano sobre estos cuatro puntos que nosotros habíamos ya mencionado muchas veces en nuestra propuesta para iniciar el proceso de reforma judicial. Pero por otro lado, se preguntaría también al soberano si se mantiene la prórroga o si se deben elegir magistrados y magistradas interinas mientras dure el proceso de elección judicial. Entonces, con eso se salvaría la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la prórroga vigente y todo el proceso futuro de nulidad. ¿No es cierto? Porque el soberano, de hecho, siendo que es el poder constituyente original, puede perfectamente modificar la Constitución. Esa es la salida que nosotros hemos propuesto. El vicepresidente del Estado...